Ya estamos en el final. Allá arriba, ¿cómo estás? ¡Coprime! Ayer me enteré en el pueblo, dices que quieres morir. Ayer me enteré en el pueblo, dices que quieres morir. Pero tanto me engañaste y tanto me maltratabas. Yo quiero que quede claro, contigo no quiero nada. Yo si te trataba bien, contigo nunca fui malo. Yo si te trataba bien, contigo nunca fui malo. Pero tú querías matarme con un chiquito de palo. Pero tú querías matarme con un chiquito de palo. Por eso hoy ni mañana, contigo no quiero nada. Por eso hoy ni mañana, contigo no quiero nada. ¡Eso, hermano! No quiero tener problemas, yo no quiero calamidad. No quiero tener problemas, yo no quiero calamidad. Si vienen a llorar te digo, a llorar pa' maternidad. Si vienen a llorar te digo, a llorar pa' maternidad. Ya de ti no quiero nada. Todo lo que te daba, ya de ti no quiero nada. Todo lo que te daba, a tu vas de mala fe. Y no puedes comprender, tu vas de mala fe. Y no puedes comprender, agua que no se bebe. No déjala correr, agua que no se bebe. No déjala correr, ya de ti no quiero nada. Todo lo que te daba, ya de ti no quiero nada. Todo lo que te daba, me querías tener pisao. Todo lo que te daba, tú me querías tener pisao. Todo lo que te daba, ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que te daba, ya de ti no quiero nada. ¡Vamos! Bárbara. ¡Majarú, que se vuelve! ¡Ey! 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 ¡Puto Rico! ¡Ey! 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 Y ¿Dónde están las mujeres sin compromiso? ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Ya va, para, 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 pa! ¡Ey! ¡Oh! ¡Déjala! ¡Básala, básala! Ya de ti no quiero nada, ya de ti no quiero nada. ¡Ay, no me da mi coro, no! ¡De ti, de ti, no estoy solo de ti. ¡De ti no quiero nada! Se acabó lo que te daba. ¡De ti, de ti! ¡Dímelo! ¡De ti, de ti, de ti! De ti no quiero nada. ¡Tiene piso lo que te daba! ¡De ti, de ti, de ti, de ti! ¡De ti no quiero nada! Se acabó lo que te daba. De ti, de ti, de ti, de ti, y no quiero nada, si no hago lo que se da. Ya de ti no quiero nada, ya de ti no quiero nada, ya de ti no quiero nada, si no hago lo que se da. ¡Vamos a la vida! Y si tú eres político, de verdad, ¡grítame guapa! ¡Besonario! 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 ¡Challoy! Y si allá arriba están gozando con la mano, ¡wey! ¡Wey! ¡Gazaron! ¡Adiós, adiós! ¡Se acabó lo que se nada, si! Se acabó lo que se nada, si, de ti, de ti, no quiero nada, no Se acabó lo que se nada, si, de ti, no quiero nada, no Se acabó lo que se nada, si, de ti, no quiero nadar, ya me voy a mi ganar Se acabó lo que se daba así, pero a ti no quiero nadar, no Pégate de mi mano ¡Suéñalo! ¡Suéñalo! ¡Me cienso y muerto! ¡Suéñalo!